Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal, yo soy Daniela y esto es Un Té con Daniela. El día de hoy les voy a enseñar una parte de mi jardín, aunque ya en otros videos les he enseñado un poco de él, pero esta vez va a ser más como un recorrido. Van a ver plantas como lavanda, geranio, moringa, romero, orégano, melisa, eucalipto, entre otras plantas. Y también les voy a ir enseñando para qué las usamos en nuestro día a día. La idea de sembrar plantas aromáticas es parte de nuestro proyecto de Un Té con Daniela, porque nosotros elaboramos productos de cosmética natural. Y lo que queremos es trabajar desde el origen, desde la siembra de la planta, para asegurarnos de que sea orgánica y que la planta esté realmente saludable. También la idea de sembrar nos está ayudando a hacer crecer cada vez más este proyecto, que ya desde hace algún tiempo nos ha permitido generar ingresos, y de esta forma nos anima muchísimo y nos ayuda a seguir trabajando y a crear mejor contenido para ustedes. Si a ti te gusta nuestro contenido, si te ha servido, si te gusta lo que hacemos, también nos puedes apoyar. Generalmente yo dejo en la descripción de los videos un link donde tú puedes hacer tu aporte. Y bueno, ya sin más, vamos a comenzar. Este es limoncillo o malojillo, que les voy a dejar por acá el nombre científico. Esta planta nosotras la utilizamos para hacer tinturas, especialmente también para hacer infusiones. Nos sirve muchísimo para hacer ambientadores, repelentes de insectos, para hacer desinfectantes, y bueno, en la infusión para tratar temas como gripe, resfriado y este tipo de enfermedades. Por acá tenemos el padre o abuelo de nuestros árboles y es el eucalipto. Este eucalipto es un poco distinto al eucalipto glóbulus, porque el eucalipto glóbulus es como más alargadito, pero lo utilizamos principalmente para ambientar el hogar por su excelente olor y también lo utilizamos en la destilación para obtener aceites esenciales y también hidrolatos. Nos sirve mucho para el tema de la limpieza del hogar y también para repeler insectos. Este es un árbol de jazmín. En el día cierra sus hojas y no se puede ver muy bien, pero igual les voy a dejar una foto. Este árbol simplemente le da un olor delicioso a nuestro jardín, sobre todo en las noches. Aunque hay otras especies de jazmín que florecen, o sea, se puede percibir su olor durante el día. Pero esta planta no la hemos utilizado para crear ningún tipo de productos, porque todavía la estamos conociendo, pero es como una joya dentro de nuestro jardín. ¡Vamos! Este es el geranio y es el geranio de uso cosmético y de uso ingerible. Es distinto al geranio ornamental. Esta planta la utilizamos porque tiene muchos beneficios para la piel. La utilizamos sobre todo en aceites macerados. Es una planta astringente, tónica, es muy útil para hacer masajes. Es muy rica, tiene un olor dulce. Y también la utilizamos en infusiones para hacer tizanas de hierbas, porque ayuda a relajarnos, nos ayuda también a conciliar el sueño, a disminuir estados de ansiedad. Entonces, realmente nos encanta esta planta, de verdad. Y crece así como bastante rápido y en forma de arbusto, se extiende fácilmente. Así que nos ha encantado su siembra. Y esta que ven acá es la lavanda. Esta es una de mis plantas favoritas realmente, porque fue la planta con la que me introduje en la cosmética natural, gracias a su aceite macerado. Y actualmente es uno de los principales productos que elaboramos con ella. El aceite macerado que nos sirve para hacer masajes, para calmar dolores musculares, para tratar las alergias. Entonces, realmente es una planta que utilizamos mucho en casa y por eso queríamos tenerla en nuestro jardín. Es muy hermosa, muy aromática y siempre nos trae alegría con el rico olor que desprende. Por acá tenemos un romero. Este es un árbol leñoso y arbustivo. Es una planta leñosa y arbustiva. Y bueno, supongo que ella conoce muchos de sus beneficios, pero nosotros los utilizamos principalmente para hacer productos capilares, también para los aceites macerados. Lo utilizamos en nuestras comidas para darles un rico sabor. También en infusiones para calmar dolencias estomacales. Yo tengo un vídeo entero del romero, se los voy a dejar por acá. El olor del romero también es muy delicioso y atrae muchos animalitos, maripositas, abejas y nos encanta tenerlo en nuestro jardín. Lo tenemos acá y por allá. Y por acá tenemos este señorito, que es un árbol de moringa, que ya... Anteriormente les hice un vídeo completo sobre sus beneficios y un poco sobre sus características. Realmente lo estamos empezando a utilizar mucho más ahora que ya sabemos todas sus propiedades y ya pronto les vamos a hacer un vídeo sobre cómo lo estamos utilizando. Miren qué bonita la flor. La flor también es bastante aromática. Tiene un olor algo dulce. Por acá tenemos la sábila o aloe vera. Esta es una planta realmente maravillosa. La he utilizado desde hace muchísimo tiempo. Esta la sembramos ya hace más de un año. Y en casa la utilizamos para todo. Para todo realmente. La ingerimos, para el cuidado capilar, cuidado facial, hidratar la piel. De estas, solamente esta ahora la estamos utilizando porque es la que tiene mayor tamaño y no siempre tomamos sus pencas. Simplemente como una vez cada tres meses. Esto es muy importante para aprovechar realmente las propiedades del aloe vera. También tienen un vídeo en el canal. Se los voy a dejar por acá y en la descripción. Esta planta la conocemos como ajedrea. Es una especie de combinación entre el orégano y la menta. Es muy aromática. Ya la he usado anteriormente para hacer un somerio junto con otras plantas. También les voy a dejar el vídeo en la descripción. Esta planta la utilizamos para elaborar tinturas, para hacer repelentes, desinfectantes del hogar. También para consumir. Es muy buena para tratar resfriados y para bajar la fiebre. Realmente huele muy, muy rico. Ojalá que les pudiera enviar el olor por la pantalla. Este es nuestro Thoron Hill, también conocido como melisa. Realmente melisa es el nombre científico. Es una planta muy rica. Que la utilizamos para tratar también temas como la gripe, la congestión, el malestar. Es una planta muy noble. Es leñosa y también arbustiva. Tiene un olor cítrico. Cítrico y dulce. Es muy rica en infusión. También tienen un vídeo en mi canal. Se los voy a dejar por acá y en la descripción. Este lo estamos recuperando. Y va realmente bastante bien. Por acá tenemos el orégano. Que va creciendo muy frondoso. Este principalmente lo utilizamos en nuestra cocina. Para darle un rico aroma a todas nuestras comidas. Le da mucho sazón. Y también la utilizamos en infusiones. Porque nos ayuda mucho a mejorar la digestión. Esta planta también la podemos utilizar en los ahumerios. Sobre todo en los de limpieza. Y es muy útil tenerla en nuestro jardín. Porque realmente es una hierba de uso diario prácticamente. La forma en que yo utilizo el orégano es podándolo en la fecha correcta de poda. Y luego lo deshidrato y lo reservo para tenerla siempre disponible en la cocina. Hace un tiempo les grabé un vídeo de cómo deshidratar plantas. Y entre ellas estaba el orégano. Les voy a dejar el vídeo por acá para que ustedes también aprovechen muchísimo más las bondades de las plantas. Y no tengan que estarlas podando todo el tiempo para usarlas. Y además de las aromáticas tengo bastantes plantas ornamentales. Esta por ejemplo es la cala. Porque mi mamá realmente es muy aficionada a las plantas. Esta se llama begonia y tenemos varias especies. Tenemos este ejemplar de orégano orejón u oréganol. Tiene un olor muy fuerte parecido al del orégano. Y no sirve para tratar problemas de los oídos como la otitis. Pero realmente la utilizamos poco. Generalmente la tenemos allí para saber que podemos aprovechar sus propiedades y también de forma ornamental. Finalmente quería enseñarles esta planta que es el geranio ornamental. Fíjense la diferencia como le crecen estos tallos alargados. Y también una flor muy bonita que puede ser de distintos colores. Ya este geranio pasó su tiempo de floración. Este geranio no se debe consumir ni tampoco usar para la cosmética natural. Aunque tiene un olor muy rico. El que se usa es el otro que les mostré anteriormente. Y bueno eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Que hayan disfrutado tanto como yo el recorrido de mi jardín. Me gusta mucho poderles enseñar todo el trabajo que hemos hecho desde ya hace un tiempo para acá. Sobre todo en la siembra de plantas aromáticas. Hemos estudiado mucho, hemos aprendido mucho sobre estas plantas para poderles dar el uso que ellas ameritan. Que ellas se merecen también los cuidados. Entonces si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre cómo trabajar con estas plantas. O lo que tú quieras preguntar. Déjalo en los comentarios y allí te estaré respondiendo. Ya saben que de cada una de estas plantas estamos haciendo un video entero para explicarles sus usos, sus propiedades, su forma de siembra. Ya tienen algunos en el canal, pero de cada uno vamos a ir haciendo un video para que ustedes ya tengan como una biblioteca de videos sobre cada una de las plantas. Este video fue simplemente para enseñarles nuestro jardín, las plantas que nosotros tenemos y cómo las utilizamos para elaborar nuestros productos y para uso diario en casa. Si te ha gustado este video, recuerda darle like, que eso nos ayuda muchísimo. Comparte con otras personas que tú creas que les puede ser útil esta información. Recuerda seguirme en redes sociales. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Les envío un abrazo lleno de buenas vibras y nos vemos en el próximo video.